Al día de la fecha, hola, buenas noches, al día de la fecha nosotros tenemos 54 escuelas en la provincia de Leuquén que siguen sin clase. Alguna se ha reducido el número desde el principio, digamos, del ciclo de activo, el 2 de marzo, donde teníamos casi 88 escuelas, ¿no?, que no habían comenzado. Bueno, por distintos motivos, obviamente, no comienzo, ¿no?, pero sobre todo algunos tienen problemas de obra de infraestructura mayor y otros temas de mantenimiento que se pueden solucionar más rápidamente, pero, bueno, viene demorado, digamos, la solución. ¿Esto incluye las escuelas que, por ejemplo, no tienen auxiliares de servicio y que tienen clases rotativas o es solamente las que no tienen clases? No, nosotros tenemos estas las que tienen problemas de infraestructura. Puede haber, aparte, escuelas también que no pueden llevar adelante el comienzo del ciclo lectivo por falta de auxiliares, ¿sí?, que se le sumarían un par más. Pero son 54 escuelas hoy, digamos, que no tienen problemas. Algunas, por ejemplo, no habían empezado las clases por falta de limpieza de los tanques de agua, por ejemplo, ¿sí?, o por falta de limpieza de la escuela. O sea, en las tareas del mantenimiento básico, digamos. Claro, que serían tareas de mantenimiento básico, ¿no?, y después, bueno, tenemos un gran problema que, digamos, que queda revelado después de la tragedia de Aguada San Roque, que es el problema con el gas en las escuelas, ¿viste?, nos encontramos que hay escuelas con que no pasan las pruebas de hermeticidad, que todas las instalaciones de gas están en mal estado o están mal hechos, son deficientes, escuelas con prioridad que no se pueden encontrar los planos o los planos mismos de las instalaciones de gas, entonces hay que buscar los planos, hacer los planos, hacer de vuelta la instalación de gas, algunas cambiar los eperin, otras cambiar calefactores, bueno, el gas, la verdad, que fue un gran problema que se le puso el foco después de la explosión de Aguada San Roque, ¿no?, sobre todo en las escuelas rurales. Claro. Bueno, ¿hay, digamos, algún plazo previsto, prometido, comprometido desde el gobierno para normalizar la situación en estos colegios? Sí, el gobierno había dado plazo que muchas de las escuelas, la mayoría de las escuelas iban a estar listas durante el verano, no durante las vacaciones de verano. Bueno, eso no fue así, después teníamos plazos que tenían, que llevaban entre una semana y tres meses según la gravedad, digamos, del problema alcolar. Sí, del estructural de la escuela, claro. Pero bueno, no se han cumplido esas fechas. Hay escuelas que han hecho, por ejemplo, han hecho la obra de gas, no ha pasado la prueba de hermeticidad, se revisa, se ve que algunas las obras están mal hechas, otras que las obras no han continuado por falta de pago. Bueno, digamos que... El gobierno ha dado un paso más en el trabajo en las escuelas, pero no alcanza, ¿sí? Viene muy atrasado porque es un problema histórico. No se trabajó durante el año pandémico que fue el 2021, el 2022, digo, el 2020, el 2021 más o menos, y nos encontramos en el verano con que teníamos este colapso de la escuela pública. Y sobre todo, recalco, en las escuelas rurales, porque en las escuelas rurales, una vez que se fue a revisar todo el tema de Zeppelin, que lo hace YPF ahora, y de Nesa, nos encontramos ya que para fin de año casi ninguna de las escuelas rurales podía comenzar las clases septiembre-mayo o continuar las clases septiembre-mayo porque no tenían, o había que hacer la obra o no daban las pruebas de hermeticidad. En el caso de Cutralcó, Plaza Huíncul, a partir de mañana suspende clases la EP1 por sobrepoblación de estudiantes y falta de mobiliario. ¿Tienen registro de otras situaciones de este tipo en el resto de la provincia? Sí, mira, en Cutralcó nosotros tenemos que la escuela, la 172, el CFP 26, la 176, la 291, la EP10, esas no van a comenzar, y sí hay problemas de mobiliario, de falta de mobiliario, como bien vos dijiste, falta de auxiliario de servicio, y bueno, hay otra escuela que directamente está en construcción la escuela entera, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente Nº 3 en San Martín de los Andes, que se empezó hace poco la construcción y la ampliación, y bueno, eso va a estar de acá a tres, cuatro meses más, con suerte, ¿no? ¡Gracias!